Es Navidad, es tiempo de compartir, mostrar una mano amiga que haga sonreír. Vemos de lo que Jesús nos dio y abramos nuestro corazón. Y unidos en familia, abracemos la fe que está en Dios. Es Navidad. Aristides Victoria, el senador que está contigo siempre, te desea una feliz Navidad y un próspero año 2018. Abracemos la fe que está en Dios.